Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Success Estamos con Pablo Buenas Es así, ¿no? Y estamos, como veis, en Rankeriñaz Ay, Dios mío Un platito, un vaso, todo afuera Se han cargado, kidoki Ay, somos cuatro ya Ah, ¿se han matado la vez o qué? Sí, porque el nuestro tiene una baja, el suyo también, así que... Ah, no, 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 así es Vamos, compañeros, me estoy quedando yo en esta zonita, ¿vale? ¿Cómo son tan lentos, tío? Vale, viene por trasera, viene por trasera Van a abrir puntos Vale, sí, dímenos, dale, dale Ah, a tope, te sigo, ¿eh? Vale, está en arriba el toro Aquí no nos cagamos, Caramelo Aquí a tope, bro Vale, Caramelo, venga, sube conmigo Pero porque no me has pegado al culo... Ah, eso es Cabrón, está de la tuya, coño Sí, que no se nota que está grabando él y yo no Dame, aunque sea un break, ¿sabes? Ahí... Me he pegado a ti para que me pegue Hasta arriba, tú El cero humano me llamaba Ocupado No, estoy grabando Mira, el patricetán directo Toma, toma a torta que le ha pegado Sí, ha sido de arriba, ¿no? Y abajo, en la parte de... Toma a torta, venga, para que pables Para que desayunes Un buenísimo caramelo, tío ¿Te lo han dicho alguna vez, tío? La verdad es que no ¿Voy volando? No, hombre, no, no tengo carne Vamos a pillar el guarda civil Madre mía La verdad es que... De las tres, la que me ha gustado ha sido la del medio La... El que estaba al fondo, la Twitch Le pego una galleta La del medio siempre es la mejor Sí, como los del chicho Sí ¿Sabes quiénes son los chichos? En serio ¿Sabes qué no son los chichos? ¿Qué no? ¿Qué no? Me voy a poner, aunque sea una canción de los chichos, ¿vale? Voy a tardar nadie menos Igual me meten coperra, pero... Los chichos son los chichos Los chichos Ay, Dios mío ¿Cuántos años tiene que tener eso, tío? Uf No lo sé, pero muchos A ver... Mira, con el arrebato, tú Hostia, es un buen título, en verdad Eso es lo que tengo, ¿no? Nueve años, tú, mira A ver Se pone anuncio, tío ¿Dónde te crees? Chavales, ve siempre los anuncios ¿Qué viene, chaval? Yo quiero escuchar eso, en verdad, ¿eh? Ahora me voy a poner yo también un cacho, tío ¡Vámonos, maestro! ¡Tírale! ¡Toma! Yo te quiero vida mía Nueve años, tú, bueno, nueve años Tendrá más años Porque estaba en blanco y negro, ¿no? ¿No parece? Sí, video click creo que en blanco y negro Y nueve años, claro Desde que empezó YouTube a ser YouTube O sea, antes de eso no va a haber video, ¿sabes? Yo te quiero vida mía Los chichos Luego estaban ¿Los chichos eran? ¿Cómo eran? Aquí en Badajoz O sea, no sé si eran de aquí de Badajoz, los chichos ¿En serio? Sí Aquí de la Plaza Alta No, no, en serio, sí Parece que no sé si eran los chichos A ver, me quedo con todas dudas Espérate A ver Cumple un momento Vale, vamos a buscar a los chichos A ver si me estoy confundiendo Yo creo que es A ver de nadie Los chichos Los chicos, no, los chichos Los chichos, los chichos No los chichos Ah, no, no, no Estos no son los que yo digo Vale, perfecto No, no, no No, no son los que yo digo No, estos no son ¿Has muerto? ¿Puedes dejar de buscar los chichos Y ponerte a jugar? Obligame Vale, perfecto Díselo Yo te quiero vida mía ¿Qué te la has puesto ahí, fango? No, tío Ah, vale Yo digo, joder Los chichos Voy a ser perte, papo, tío Susti, mano Sal por la otra ventana, al menos Está muy lejos, tío O sea, mira Es que, no, te lo digo Seguro que tengo el timing Toma, dos para cuatro, tío Atrás, te caramelo Tú eres lo mejor, por favor Mira Una al suelo ¿Te puedes creer que con el puto Recoele... O sea, con el puto cañón largo Parece que ahí se va mucho menos arma, tío? Por eso que tú tienes Sembo, ¿sabes? Que también puede ser, ¿no? Estoy en serio, a ver Es que parece que sea mucho menos, ¿eh? A ver Veo un spray para una casa Mira, no controla, ¿eh? Hostia Escúchame Está dropeado Escúchame, volando Mira, mira, mira No me controla, mira Bueno, se me ha quedado sin bala Te digo en serio Yo te quiero Es que los chichos son los chichos Es que si pongo más 10 segundos Me mete copies Entonces pues pongo menos Y espero que no me metan nada ¿Verdad? Eh... Vamos a ver, vamos a ver Es que me pongo caramelo Quiero ser tu secuaz A ver Eh... Vamos a... Me voy a pillar un doggy Voy a ir detrás tuyo Este Vale ¿En serio? Sí Voy detrás tuyo Como un pato Venga, vamos a defender el piano Arriba Venga No voy a disparar Simplemente te voy a meter chutes ¿Qué dices? Sí, sí, güey Es como un pato Detrás tuyo Bueno, porque estás haciendo Yo creo que es lo mismo Ah, es que llevas haciendo eso Las tres rondas Vale, vale Perfecto Claro, claro Tiene una suerte Que flipa Vale Sí, es normal Llevamos mucho tiempo grabando Vale, gente Nosotros un día a la semana Nos ponemos en plan Full a grabar O sea, full grabación ¿Qué pasa? Pues Que ya llegan las Son las 8 de la tarde Y ya estamos un poco Hasta el chicho ¿Sabes? Hasta el chicho Hasta el chicho estamos Es cierto O sea, nos pegamos A ver, si es que yo grabo más Durante toda la semana Pero llega un día Por ejemplo, llega el domingo Y grabo un montonazo Desde por la mañana Hasta la noche Todo el día grabando Paramos para comer Un descansito En ese caso Para tomarnos una pastilla A la cabeza Como en este caso a Pablo Que le doy la cabeza Vale, es que hoy Encima es un domingo Y estoy malísimo ¿Sabes? Si es que va a tener Bueno, yo a ver Yo salía anoche Bueno, anoche Que no sé cuándo veré este vídeo, ¿no? Yo salía anoche Me acosté a las 4 y media 5 de la mañana Me he despertado Bastante temprano Y he dormido unas 5 horas Así que Así voy a estar Let's fucking go, bro Eso En serio Vamos a cubrir todo esto Colete Ya matamos, sí Van a ir arriba Vale, han roto una trampilla Supongo, ¿no? Sí Estoy en serio El recoil con el cañón largo Parece que se ha encontrado Mucho mejor, ¿eh? No debería Buena ¿Están las ventanas abiertas Con dos golpes? Sí ¡Ay, Dios mío! ¡A cadena con la P90! ¡Vale, pa' que no! Ahí no más, ¿eh? Ha salto uno Es una arma chetadísima, ¿eh? ¿Otro más? Sí No, no Sigue arriba Sigue arriba Sí, sí, yo Va a estar en la otra, ¿eh? Con la roya Let's fucking go, chavales ¡Ay, qué feo! ¿Tú te quedas haciendo ese panel? Mira ¿Sabes lo que podía haber hecho, Pablo? Me podía haber ir molado contra la Claymore, tío O sea, estaba el tío justo detrás No sé dónde estaba No sé si si otro me estaba mirando a mí o no Qué feo, tío Pues nada, tío No, pero entra Láser Aco Aco Sineciador ¿Qué más se puede decir? Esto es vida, amigo Esto es vida Bueno, es una canción de los chichos de fondo, ¿no? ¿Cómo? ¿Una canción de los chichos de fondo? ¡Qué pesado! Ya verás que voy a acabar Escuchando la canción de los chichos Y voy a estar cantándola todo el día Sí Tengo yo que sí P UCI Un chichos de fondo Y un mirador Dentro Va volando ese bravo ahora mismo Toma Ah, están los dos tumbados Díselo, díselo Chuin, 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 chuin Go, go, go Ha ya caído en correr Ay, Dios mío, se está levantando a la sofía Nice Y ahí plantado Es que, claro, yo no sabía En cuanto me lo has dicho Es uno de ellos, uno de ellos ¿Tiene el foco de 60? Uno de ellos, sí Ok, pues ahora toca lo complicado del ataque Bueno, pues yo me voy a poner un montaña Con P90, ¿no? ¿Está bien? ¿Te imaginas? ¿Os imagináis un ataque? O sea, en ataque con P90 Uf Sería una gozada, ¿eh? Bueno, querádmelo Venga Venga Ahora me toca ir detrás de un bug canadiense Sí No, tú delante Yo voy detrás tuya Por eso, por eso Ah, he dicho voy detrás de bug Ah, bueno Ah, los chunguitos eran los que yo decía Tú, madre mía Los chunguitos sí que son de Badajoz ¿Tú conoces a los chunguitos? ¿En serio? ¿No te rías? ¿Qué tienes? ¿Cómo voy a creer a los chunguitos? Escucha Que fueron a Gran Hermano A Masterchef Ha hecho que han ido a todos lados ya Que yo llevo siempre en la televisión 3-4 años ¿Cómo no va a conocer a los chunguitos? Una buena canción A las Azúcar Moreno A ver si sabes quiénes son, ¿no? ¿Cómo? A Azúcar Moreno A ver si sabes quiénes son Vinieron a mi pueblo, chaval Los chunguitos son hermanos de la Azúcar Moreno Ah, pues eso mi madre tiene que saber quiénes son Sí, claro Sí, que saberse sí Tengo 27 años, tío No, 27 años, perdón Perdona Esperamos, que también siento Que como ellos son de aquí de la ciudad Coño, pues los conocemos, ¿eh? Han caminado entre nosotros, premio Los buenos gitanos ahí Ay, premio, premio Ah, ¿que son gitanos? Sí A ver, no tiene nada de malo No, no, no Ah, pues entonces Ya creo que me hago Creo que sé quiénes son Vamos No sabes que las Azúcar Moreno son gitanas Con todo el arte y el podrío que tienen Vamos a ir directamente Hasta en arriba del todo Nos tiramos para Ahí va, hasta luego Nos tiramos si quieres directamente para Para, 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 para Para fumadores, piano, sí Venga, hasta luego a Maru, hija Vamos, mira, no han abierto eso El este va a tope, ¿no? Espérate Espérate, espérate Tiene fumadores abiertos, no hay cuidado Perfecto Tengo uno en piano Voy a apuntar Aguanta, 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 aguanta Un momento, me recargo Yo estoy aquí en mi mueble, tú Se va para fumadores, en fumadores Hay dos, tres personas en fumadores Dos personas en piano, una fumadores Quítate, 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 quítate Quítate, quítate Una fumadores Quítate, no te muevo, no te muevo Los dos, los dos detrás del sofá Vale, quítate, no puedo Uno se va para fumadores, otro detrás del sofá Por detrás, por detrás Quítate, quítate Oh, fuck, sorry Y el Sledge entra con nosotros Come on, Sledge Nice cover, man Nice, está abierto, bien Vale, al fondo, al fondo, al fondo Oh, lo he visto A tope Pállate Buah, perfecto, tío Lo ha azado todo Tengo una cosa He muerto por culpa del Sledge Que estaba arriba en trampilla Y no ha cubierto nada O sea, no he mirado nada No entiendo a la gente Bueno, al menos los Los chunguitos están en el gusto Los chunguitos, tío Que te salgo los chunguitos, tío Es que vaya nombre que se ponían antes O sea, vaya nombre que se ponían tú Los chunguitos Eh... Luego estaba Tomatito Hay un montón de nombres así Súper extraños Vamos igual Van a estar en trenes Trenes es más fácil, eh O incluso en cocina Cualquiera de los dos es bueno Vamos, Pablete Elige Pablo, elige Tres Dos Uno Cero Y te tocó Un Maverick It's okay It's okay Me encanta el arma de Maverick, tío Van así a nivel visual Me encanta Bueno, pues La verdad es que Esta partida La verdad es que está haciendo bastante bien Y ahí se ping A ver, ahora 54 Está saliendo bastante bien Esta partida, tú En cocina, ¿vale? Vale Uh, pues podemos entrar directamente Para donde Aquí no hay una trampilla Aquí, donde Podemos entrar directamente Desde atrás, eh Para Freezer Vamos a ir para atrás Vale, ojito al Aquí en el tío Ojito al Big Hill ¿Vale? Que es el Celdrix ese Que antes les ha salido Creo que por aquí Les ha hecho respawn Claro Es que habían dicho Que ahora me estoy acordando Digo Los chunquitos no pueden ser Los que yo decía O sea, los Estos Porque los Aquí no hay nadie ¿Cómo irán, tío? No me acuerdo ¿Cómo irán ahora, tío? Los chunquitos Maru mueren tres A ver Si no es muerto ya, Pablo ¿Alguien ha ido? No, no No Vale, dronio Wanda, anda Freezer más limpio Que la patena Un segundo Vale, no Hay uno muy cerca, tío Y es caído, ¿vale? Así que cuando quiera Ah, ¿puedo abrir? Si, si Abro Espera que puedes cubrirte bien, tío Lo siento, tío Ay, qué pena Estaba claro Ya, pero eran muchas posiciones Que tenía que cubrir, tío Qué pena, tío Madre mía, tú El capital y todo Todo panaico El VIX Si es el llante, me parece Es que era muy complicado, Pablo Porque te tenía que cubrir las escaleras Tenía que cubrir al fondo Dos posiciones Imposible Qué pena, tío Primero estaba Era buena, de todas maneras Ese clima no será la mejor del mundo, ¿no? La que han puesto ahí Toma Venga Madre mía Explicada Pues esperemos que no vuelva a disparar con la SMG este Porque antes ha disparado y ha ido a parla ¿Ves? ¿Y por qué ha disparado en ráfaga? Si no se le va, vamos Le pega aquí a A Jesucito Sí, sí, sí Vale, ahora sí que sigue Son españoles todos, ¿no? Sí, eso pues ¿Han dicho algo? Pues sí ¿Ah, sí? Sí ¿Qué han dicho? Pues... Hablando de temas de... Yo qué sé, tío A ver, no voy a hablar de eso Pero... Vale, vale, vale Vale Os quedo aquí, os quedo aquí No, es que yo tengo el mutual chat porque... Si son españoles en plan de bien Me da un poco de pena Pero son españoles en plan de mal De estos que insultan y son hater a tope No, es que encima empezáis buenas, ¿sabes? Y luego pues... Ah, que están ahora... Sí, sí Vale, te la Eh... ¿Qué me dijo? Un back Porque hemos estado en plan dos rondas así en paz de cachondeo De jiji, de jaja Hablando de los chunguitos ¡Ole los chunguitos! ¡Ole! Pero ahora ya está ¿Vas a ser emocionado suficiente? Ya, venga, hasta luego Es que por eso, gente, decidí mutear el chat, ¿vale? Porque hay mucha gente que va de lista Son españoles Empiezan ¡Ay, caramelo! Un saludo Soy fan de Twitter de toda la vida Y realmente lo que son Son unos haters, ¿vale? Que van a hacer el cachondeo Van a hacer el... La cachorita para Twitter ¿Sabes? Que es que luego son tantos titos que no... Madre mía, qué dron, bro Vale, pues vamos a entrar directamente desde ventana O sea, así de easy Pues van a estar todo por fuera ¡Ole! Tú eres Ash, ¿no? Sí Vale Está ahí, muerto, ¿verdad? La Maru está toda loca, ¿eh? Ah, se me ha ido el dron, ¿sabes? ¡Toma conmigo! Escúchame Escúchate Podemos entrar por ventana de tren de esta manera, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Vamos a entrar directamente por ahí Muerto, Doc Pues yo creo que podemos entrar Bueno, el tren es, ¿vale? Vale El tren este, a ver si me lo puedo... Va, pero yo no iría para que yo rotaría ¿Rotas entonces? Yo creo, ¿no? ¿Cómo voy a...? ¿Vamos arriba entonces o vamos a ir limpiando arriba? Vale, bueno Venga, va Vamos a jugarlo bien, vamos a asegurar Let's go Vale, abierto la pilla Vale, Twitch Está limpio Está vacía Podemos abrirle directamente Espérate, voy a abrirle techo primero Aguanta, ¿vale? ¡Está en la esquina! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! En la esquina esta Al fondo de... Detrás del... Dios mío Tienes uno en pasillo, en roja Aquí te limpio, ¿no? En pilar es que no O sea, tienes uno... En la máquina, en bomba Metido en la esquina Pero no en la esquina derecha Pegado a la ventana Falta derecha ¡Ay! Mírala, tío What the fuck, man Tienes que ir arriba No me lo creo No le he dado A ver... Ay, no se le ve la vida Sí le he dado, tío No le he pegado ninguna ¡Ay! Le pego que son full ratas, ¿sabes? Mira cómo me ha matado, tío Si hubiera tenido el fusil, lo mataba En vez de escopeta Vamos a ver qué dicen tú Ahora me pongo el chat Le ponemos ahí un easy, easy clap En todas las caras Vamos a tener que ponernos Vamos abajo Cocina, cocina Go kitchen, guys Kitchen, kitchen Go kitchen It's more easy He dicho que vayamos a cocina Que es más fácil Ahí está, perfecto Un caser, perfecto Vale, eso no es igual que antes Es lo que pasa, ¿vale? En plan, si te lo hacéis cuenta Somos dos O tres lo que estamos haciendo Los demás en plan Una baja en seis Dos bajas en seis rondas Tenemos una cosa en cuenta De estas tres bajas que nos han ganado Dos eran en plan de coña O sea, estamos Estamos aquí arriba, tío Es lo que me ha encantado antes Por mi parte yo estoy cansado Sí, yo también Llega un momento en que Este juego al final lo aborrece Porque Más que otra cosa es por la gente, tío O sea, es Pero no sé Full Ransia Lo peor que Este Supongo que Y Corp Creo que era el equipo de Andrea Vale, de Ninja Andrea Una amiga Pero no sé si era ese O no sé la verdad Bueno, vamos ya, ves tú Si no es un 3-2 Es un 4-algo Pero para él le vamos a ganar Digo yo Porque le hemos metido ahí Tres rondas de easy Y estamos literalmente Haciendo el coñas El del medio de los chichos Si va arriba Si me lleva antes Con el dock a cadera Tres pavos Claro, va a ser Ay, Dios mío Bueno, hay que ponerse serie Para ganarle aquí A los pantuflas Mira que Tío, verdad No importa Me gusta jugar contra españoles Porque la mayoría son en plan Van de buenas Van en plan de Eso, en plan de risas ¿Vale? Lo que sé Que ganan GG En plan bien jugado Un placer No sé en eso cuánto Que pierden más de lo mismo Un placer Y lo digo igual Siempre Contra el mundo Con los tontitos En plan, tío ¿De qué vais? Ahora luego le diré al palete Que han dicho y te eso A ver, esto lo diré Cuando acabes de grabar Sí, sí, sí Por eso, por eso A nadie le importa A él lo digo yo Pa Aronearme a los cinco Que os voy a trampar En los drones A los cinco ¿De dónde vienen? Por la nueva hatcha Vale Camino Nah, te he pedido una cosa Se han pegado dos minutos contigo O sea Mandrones a cuatro personas No Me llevo a cuatro Han sentado ya todos ¿Están todos allí? Tengo uno en la nueva hatch Pegado en el sofá De la derecha Tomado Bueno ¿Tienes otro en fumadores? Piano Uno en el spot Otro fumadores Uno en el spot Detrás de No te besa, tío Gigi 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 Estaba esperando Porque Hostia, le fallo una de balas A la IQ Pero tengo una cosa Ya no atraviesa la mierda esta Pensaba que sí Esto No, no, no No atraviesa nada Pero nada de nada Me parece súper absurdo Estaba teniendo balas O sea, si yo sé que estaba plantando ahí En el momento que he visto Que el compañero ha muerto por trasera Digo, vale Digo, el que está plantando No va a dejar de plantar Porque eso ya lo sé yo El de medio de los A pableta más animarnos un poquito Ay, Dios mío Genial Genial ¿Qué está pasando o qué? No, tío Es que Va a estar así Porque hay tres Trabajo de mi cuatro personas Y encima Ay Dios mío Como la patada Ha sido más asustado todavía Vamos con Chacal tú Uf, la Pw Punto rojo Que dice nada La Pw A tope Vamos, chavales Ahora está un poco más callado Pero bueno Ya, porque van de guay Por ejemplo Ha sido en el 3-1 Cuando nos han empezado a meter rumbas Sí Sí Vale, claro En vez de estarse calladitos Tranquilamente No sé Mantener ahí la calma Tener respeto Soltando pollitos, tío Que ya han pasado Ah, sí A nadie le importa Sí What the fuck Pues luego me voy a esto Nada más que para decirle Easy clap ¿Me das permiso, Pablete? A ver, tampoco Yo qué sé, tío Dile yi yi Ya está No merece la pena Nada, no voy a decir nada De 13, 14 años Como yo Tienes Nada, no iba a decir nada De todas maneras La verdad No No, si no lo que han dicho Digo, por saco Si lo mejor con esto Es la indiferencia Venga, achantaos 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 ¿Cómo dispara esto? Uy, esto se averigüe el fandango Tú Lo malo de muchas veces De este Por ejemplo Hay respawn En los que me quedo Sin ir al formilla Dios ¿En serio? No se va a ser No se va a ser En el tren Madre WTF Están viendo por la ventanita ¿Dónde está la cámara, bro? Perdón, perdón, es este ¿Dónde está la cámara, bro? ¿Ve cómo se lo, espérate? ¿Por qué hay muchas ventanas por las que podrían salir? No tengo nada, ¿eh? No tengo info en YK No tengo más ganas de jugar, te juro que me voy a salir de la partida No, pa' volverte más a ganar y ya está, tío Se lo juro, ¿eh? ¿Ve damos unos en fumadores? Aquí el cabrón ¿Pero de qué más, tío? No voy a cansar Abajo, rojas, caramelo ¿Dónde mata este? Ah, el de rojas Pues ahora sí que sí, estamos en defensa Pa' volverte te queda activo, ¿vale? Por favor, ya sé que es tarde y que te la pela jugar, pero Les ganamos Luego ya te vas a acostar si quieres Vamos, cocina Vamos a pégale ya A estos haters Quédate por pastelería Sí, sí, sí Por mí Sin problema, bro Vamos, chaval Que van ya ocho rondas Mata algo El de 1-6-8 Es que encima ese pobre ha matado al compañero Ah, no, ha sido este El Binkut Era una pena Porque era para haberles pecado un 4-0 ¿Vale? Pero, en fin Yo me he puesto a hacer el son normal Las cosas como son Y yo A mí me la pelaba, realmente Hostia, la he cagado ¿Por qué? Ah, rotación, ¿no? Sí He puesto a escribir en el chat Y sin querer tirar la pinta Total, que nos hemos quedado sin rotación, tú No, no, no Joder, sí, sí Ah, bueno La de... Hostia, la de... Vale, da igual No me preocupes No me preocupes Tenemos un Bandit Bandit, por favor El del medio Unos alambritos Vamos a ponerlos Niños Donde nos quema de las manos Nos queman Aquí está, perfecto Queda un... Tengo dos refuerzos más Atrás están puestos Sí Aquí... No, pero lo ponemos aquí Porque sí Porque podemos Cuidado, pa'ble Te viene ¿Dónde? Eh... Pazelería Doble Tienes una tontería Ahí te lo saces Faz Lo que pasa es que no sé Que le tiran el zan Tien Está abriendo para arriba Aquí van a abrir leche Vale, entran por ventanas de pastelería Vale Sí Pasillo, ¿verdad? Perfecto Y realmente el único que mata es el cereal ese Tú Cereal, cereal Está chanquita ahí haciendo la suya Perfecto Ahí está ¿Por qué matar? Sí Sigue habiendo gente Pasillo de pastelería, ¿vale? Ah, sí Pasillo rojo, sí Ojito, ¿vale? Son bastante... Pusis Madre mía Mira, ¿tú qué sueño tengo? Están todos por arriba, ¿vale? Sí, sí ¿Tú conmigo de escalera? Mira, empiezan a abrir tecitos Qué pesadilla Que no vaya a llegar a ningún lado Pesado Sigue adentro, ¿vale, Pablo? Que en el momento que tú mueras Me la lía Nice Lo malo es que no tengo para abrir rotación aquí, tío Si no me iba por aquí Tranqui, tranqui Me encantaría pegarles en toda la cara, tío Siguen todavía, tío Sí, sí, no, no Se van a pegar ahí hasta el minuto... A que falten 10 segundos van a quedar 6 Nice Están todos arriba, men Diré que ahí no fuera, ¿eh? Nada, que sube para arriba Madre mía, que he pisado Roja ¿Crees? Escalera roja Vale, pues para aquí olvida, ¿eh? Sí, escalera roja ¿Han abierto esto? No, no No, va Qué pesadilla, tío Yo tengo conmigo ya escalera roja Solo faltan 15 segundos Vale, pues sí ¿Puedo hacer escalera roja? Nada, puede estar Nada, veo que no escopetazo el bandi Ah, tío, de Fincher Pues easy class, bro Easy class Venga, tío En fin, chavales Un placer Podríamos haberle ganado, lo dicho De un 4-0 Porque encima van de flipar Y los que van de flipar Los que van de flipar son los más malos Pero bueno, un placer Vamos a ver este vídeo Adiós Toman toda la cara ¡Suscríbete al canal!